Es muy importante justamente por lo que significa el sentido de pertenencia de nuestro pueblo, del pueblo de Misiones para con su historia. Y este reconocimiento es un reconocimiento a todos los habitantes misioneros, a los que están hoy y a los que estuvieron antes y a los que vendrán. Para nosotros hoy es un día muy especial y un día donde se reconoce justamente la fuerza que tiene nuestra gente, nuestro pueblo de honrar su historia, pero a su vez también de construir su futuro. Sin duda el día del Provinciano Misionero que tiene que ver con un homenaje de la Constitución, de nuestra primera Constitución del año 1954, que fue nuestro nacimiento de nuestros derechos como provincia en este evento tan maravilloso que es el mapping que por primera vez se realizó aquí en la Honorable Cámara de Diputados. Así que bueno, un espectáculo único y bueno, donde disfrutamos de este evento tecnológico. ¡Gracias! 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 del provinciano misionero. Y lo importante es que esto que nosotros sentimos de juntarnos todos, de venir a escuchar y de venir a disfrutar un momento y recordar todo lo que hemos pasado, que lo hagamos con nuestros hijos, con los jóvenes, porque ellos son los que van a dar continuidad a TOE. La verdad que es muy contento de poder haber disfrutado de este evento tan importante que recuerda ya más de 65 años de nuestra primera constitución, que marca nuestra historia, nuestro ADN, lo que es nuestra identidad como misionero, lo que viene a ser el inicio de nuestra provincia de Misiones, la verdad que una ley del ingeniero Rovira que siempre marca esa impronta y la verdad de poder celebrar con toda esta gran cantidad de gente que acompañó a este evento único en la ciudad de Posada, porque ya se realizaron en Oberada, Puerto Rico y la verdad que un evento de alta tecnología que muestre cada uno de los pasos que ha pasado la provincia de Misiones para marcar la historia de todo lo que nos ha pasado para ser provincia, para ser libre y que esa constitución nos marca el derecho de cada uno de los misioneros y misioneras de nuestra querida y hermosa provincia. Yo creo que a través de este tipo de actividades culturales, recreativas, uno tiene que ir generando conciencia en realidad, de a poquito, ¿no?, y poner en valor que es tan importante justamente el Día del Provincial Misionero. Si bien en Monte Carlo, Puerto Rico o Verá inclusive ya vivieron la experiencia del mapping, Posada fue la primera vez, es una linda forma de contar de forma audiovisual, con sonido, con música, con luces, nuestra historia. Es un evento maravilloso, por eso no quise perderme de esto también, lo he visto por primera vez en Monte Carlo, justamente en el marco del Mundial, un evento extraordinario, un show de luces y sonido maravilloso como el de hoy, ¿sí? Así que bueno, espectacular eso que podamos disfrutar y que la gente pueda venir a disfrutar. Reitero, no hay toda injusticia que el olvido y la omisión, que en los futuros provincianos no nos pase lo que me pasó a mí, seguramente a todos los que están aquí, a los que están acá, de desconocer esta parte de la historia. Qué cosa importante que para querer, para aprender, es primero conocer, no se puede querer ni comprender algo que se desconoce. Entonces también aquí se percibe un principio elemental educativo, si se quiere, y de conocimiento. Además de, reitero, de una profunda pasión y un profundo amor que en cada reivindicación de nuestra historia, de ser provincianos y misioneros, percibo cada uno de mis actos. Bueno, la verdad que algo innovador para lo que respecta a nuestra provincia, el reconocimiento y todo lo que, la vanguardia, ¿no es cierto?, de lo que siempre es la impronta que le ponen siempre el centro del conocimiento, la cámara representante, así que hermoso, ¿sí? La verdad que hermoso para la comunidad, para la gente, la gente está muy contenta, muy lindo. ¿Qué significa para usted ser misionera, festejar el Día del Provinciano Misionero? Significa todo, tenemos esa tierra roja, tenemos las cataratas, tenemos la ruina de San Ignacio, misiones es lo más. Realmente cuando decimos que somos misioneros y vamos a otro lugar, nos sentimos realmente orgullosos, porque ser misioneros es lo máximo que hay, porque realmente una mujer misionera se destaca en todo momento, no solamente la mujer. ¿Cuál es nuestra característica? ¿Nuestra característica es el empuje, el trabajo? La honestidad, el trabajo, realmente, y aparte que nosotros somos hermosas, por más que uno tenga la edad que tenga, como tengo yo, que voy a cumplir el jueves, 28 años, 78 años, el 28, te podés imaginar que esta tierra es una belleza, porque gracias a eso nosotros estamos acá. Es importante que uno vea algo distinto en la vida de uno, que por ahí muy poco se ve, ¿no? Muy poco se ve en la provincia de Misiones, muy poco se ve, uno poco sale también, pero es lindo, es lindo porque uno, digamos, tiene otra dimensión en tu mente también, y ver algo que realmente muy poco se ve, uno lo repite, ¿no? Bueno, una posibilidad también, imagina usted como intendente, de analizar la posibilidad de llevar esto al interior, a San Vicente, a otras localidades. Tal cual, tal cual, eso justo ayer todavía pensamos y hablamos, que ojalá que uno pueda ver un contacto y llevar al interior, llevar a San Vicente, que es un municipio importante, un municipio que tiene mucha juventud, mucha gente también grande, que puedan ver ese espectáculo. Y bueno, ojalá que podamos ver un contacto y podamos llevar a San Vicente. Hay mucha identidad en Misiones y más ahora que con todo esto que está impulsado por el gobierno, la verdad que tenemos mucha identidad y es importante, creo que para las nuevas generaciones que vienen, todo es afianzar nuestras raíces, exactamente. Ay, es lo más lindo y bello que hay, es hermoso, sentirse misionera es espectacular, es un gran orgullo como posadeña y ser misionera es lo más importante que hay. ¿La característica del misionero cuál es? Ser bueno, alegre, comprometido, trabajador, responsable. Es un orgullo ser acá, tenemos todo, tenemos las cataratas, tenemos la maravilla del mundo, tenemos muchos paisajes, tenemos que la gente pueden conocer acá, que es un lugar muy bueno. ¡Suscríbete al canal!